Bienvenidos, bienvenidos al resbalón de la semana donde acuérdese que quien no cae resbala Y quien no sabe que en el refugio están los hombres más bragados, más valientes y más temerarios de la región Y para muestra, un botón Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión Un jaripeo en aquel lugar casi casi se le sale de control a la policía Pero bueno, ellos dicen que están preparados para eso y más Tenemos suficientes elementos y tenemos la capacidad y el entrenamiento para poder lidiar con este tipo de De eventos masivos Y el responsable de la seguridad social en aquel municipio declaró que el evento estaba más que vigilado Uno de ellos es el de tener muy bien vigilado el evento Hicieron hincapié en que hubo algunos detalles dentro del evento pero que lo controlaron Pero para trancasos, los camiones de la basura que así precisamente se descompusieron, escuche usted Y será que ya casi se acaba su periodo o será que estamos cerca del día del amor y la amistad Pero a nuestro gobernador le salió el espíritu paternal Vámonos pa' otros lados Y los priistas, los priistas reviran ante el rumor cada vez más grande de la imposición del doctor Vadillo Como candidato del PRI a la alcaldía de Río Verde Y a fuerzas ni los zapatos entrarán, dice Manuel Castillo Díaz de Vivar El río verde, la clase de política, el priismo No va a permitir imposiciones cuando ya hay una convocatoria que les marcó las normas a cada uno de ellos Pero para otro las aspiraciones del doctor Vadillo son como el petate del muerto que ni se haga Yo creo que eso más que todo es el petate del muerto como dicen Estás perdiendo tu tiempo, pues nada vas a ganar Con el petate del muerto, tú no me vas a asustar Y nos vamos, nos vamos, pero no queremos irnos sin decirles que en el DIF municipal Les entregaron bicicletas a personas de escasos recursos Las bicicletas niñas hermosas son las que andan por ahí Y es correr muy veloz Igual que el ferrocarril Dicen que son de medio uso, pero quienes las vieron dicen que son mitad usadas Y mitad fierro viejo Solo esperemos que no les pase esto Recuerde que hoy es viernes y en viernes todo se pasa No se enoje, buen fin de semana No se enoje, buen fin de semana